¡Qué delicia, caray! Oigan, esta semana hemos estado hablando de muchas cosas que desafortunadamente nos han sorprendido mucho porque nos sentimos muy ajenos, que sea los mares, que sea el calentamiento global, que sea los acuarios, pero también somos muy ajenos a la realidad que de pronto vivimos en nuestro país. No de pronto, a la realidad que vivimos todos los días en nuestro país. La realidad en cuestión económica, en lo que sucede en el metro, lo que está pasando en las redes sociales. ¿Por qué no nos damos una embapadita de todo esto? Acompañados de una muy buena película, 100% mexicana. Es una película dirigida por Álvaro Curiel y nos acompaña esta mañana aquí en Sale el Sol con dos de sus actores. Lo queremos mucho, Juan Manuel Bernal y Rafael Ernesto en Sale el Sol. ¡Bravo! ¡Bienvenidos! Oigan, es un placer estar aquí. Bienvenidos y vienen con Marioneta. ¿Qué es Marioneta? Platíquenos. Álvaro, por favor. Miren, yo me he estado... El jefe. Exacto. Tanto hacer películas que no hemos visto en el cine. Yo creo que eso es lo que nos pasa. Cuando hay tanta competencia en las salas, estas que vemos son 12 salas, trato de hacer la película que no hemos visto. Yo hago las películas que quisiera ver y que nadie hace. Sí. Y esta película es una historia de amor en un lugar que no estamos acostumbrados a ver. El metro de la Ciudad de México es el lugar que es subterráneo y son historias que de pronto vas en tu carro y se te olvida que hay 6 millones de seres humanos ahí abajo moviéndose todos los días. Entonces, de verdad, es una historia que no se pueden perder porque es única. O sea, no han visto esta historia en la pantalla. ¿Quién escribe esta historia? La escribí yo con un cubano que se llama Arturo Arango, que es un gran escritor. Y él me la ofreció hace unos años y yo al principio no quería hacerla porque la película que hice la primera yo se llamaba Corazado y es también temática cubana. Yo dije, ¿por qué cubanos? ¿Por qué? ¿Por qué cubanos? Porque cuando leí el argumento me pareció sensacional, que ahorita ya se los contaremos un poquito más. Partícanos, Rafa, también de tu personaje en esta película que es muy importante. Es un actor que llega a nuestra ciudad. Exactamente. Actor cubano. Sí, exacto. Que hay pocos, hay pocos aparte. Hay tantito, ¿no? Sí, sí. Hay bastantes, pero no todos tan preparados como el señor. Gracias. O sea, ¿qué es un señor tan bueno? Tiene una carrera en Cuba y de ahí. Él no es modelo. Exacto. Oye, Rafa, platícanos de tu personaje y cómo transcurre en esta película. Bueno, Ernesto tiene mucho que ver conmigo porque yo también soy un actor que vine a la Ciudad de México, o sea, me aventuré a la Ciudad de México, persiguiendo un sueño y, bueno, o sea, llegando aquí me di cuenta de que no era tan fácil alcanzar ese sueño, ¿no? Es la realidad más común de los actores que lo que la gente cree. Sí, sí, sí. Sí, el 90% de la comunidad de actores, pues, padece de falta de trabajo, de oportunidades, ¿no? Y cuando te das cuenta que en la ANDA eres el número 8884, 1334, dices, guau, ¿cuántos actores somos? Oigan, pero arranqué yo esta entrevista hablando un poquito de cómo de pronto somos ajenos a tantas cosas que están pasando en este preciso momento. Platícanos un poco, Juan, de esto que habla la película y que lo retrata muy bien, al parecer. Mira, habla sobre un poco la explotación de las personas que en el metro entran a pedir una ayuda porque a lo mejor un familiar está enfermo o porque padecen de alguna enfermedad. Entonces, digamos que habla de este microcosmos, de este universo de personas que viven de eso, pero que además son empleadas de alguien, alguien las explota, que en este caso es Torrico, mi personaje para variar. Tenías que ser tú, Juan. O sea, tú tienes a unas personas explotándolas en el metro donde ellos están pidiendo limosna de alguna manera y se tienen que mochar. Exactamente, se llevan un porcentaje de lo que juntan en el día. Digamos que habla de una realidad fuerte, contundente, pero desde un punto de vista, el ojo del director, es una película esperanzadora. De lo que habla es de que sí hay esperanza de poder salir de ese hoyo. Pero en él se le ocurre la brillante idea de contratar al cubano para entrenar a sus explotados y sacarles más de él. Para que tengan una buena actuación. Exactamente. Existe la presencia de una mujer que es quien mueve toda esta historia. ¿Quién es? Una gran actriz, Fátima Molina. Fátima Molina, que es una estupenda actriz. Una actriz increíble y que les va a fascinar. Estoy seguro que se va a llevar premios por esta película. Y ella es la chica que le va a cambiar la vida. Esta película, de alguna forma, habla de... O sea, México es un país de oportunidades perdidas. O sea, finalmente, ¿cuántos mexicanos no los vemos que llega una edad en la que ya no van a lograr salir de ahí porque socialmente es muy difícil? Porque creen que no van a lograr y que de repente puede ser, ¿por qué no? Que suceda, ¿no? ¿Y por qué marioneta? Mira, marioneta, porque este desgraciado... Perdón. Yo no, el personaje. ¿Estás hablando de él? No. No, de Torrico. Ah, de Torrico. Ok, perfecto. No, porque él es el que maneja... ¿Quién maneja los hilos de nuestras vidas? ¿O nosotros manejamos los hilos de quién? Entonces, de alguna forma, tanto el personaje de Rafa como el de Fátima son, de alguna forma, marionetas que un día descubren que hay un titiritero arriba y hay que cortar los cables y todo lo que se pasa. Oye, y en la vida real, y ya, bueno, vamos a entrar a un tema más escabroso, ¿creen que somos la marioneta de alguien? Por supuesto. Absolutamente. Por lo pronto de Dios, si es que crece en Dios. Eso es lindo. Pero aún sí, nosotros que creemos... Somos unos explotadores. Bueno, somos marionetas de nuestra propia mente, de entrada, ¿no? O sea, que la mente hace con nosotros lo que se la antoja. Absolutamente. Pero también creo que hay un mundo ahí arriba que los humildes mortales no sabemos quién mueve los hilos de este mundo. ¿Cómo salimos de esta película? O sea, porque no sé si sea una película educativa ni si pretende hacerla, pero siento que tiene que tener como todas las películas un buen mensaje. Mira, exactamente. Es esperanzador, eso es lo padre. Es decir, estamos tratando un tema muy fuerte, pero yo creo que las personas que nos den el beneficio de la duda y vayan a partir del próximo viernes al cine van a salir con esperanza de decir sí, depende de uno que las cosas cambien, de que uno puede salir adelante. Absolutamente. ¿Sabes qué pasa? Que estamos cansados también de ver ese cine. Es muy fácil salir destruidos. O sea, como director es muy fácil hacer ese cine, inclusive hasta más para festivales. Esta película, La Última Escena, de verdad, quiero que me la tuiten después de que vean la película. Lo vamos a hacer y me parece increíble que hagamos conciencia, porque luego los mexicanos nos gusta hacer marionetas. Sí. Exacto. O sea, que alguien nos dirija a nuestra vida, que nos manipule, que nos diga por dónde, porque luego nos hacemos los víctimas, pero no tomamos la rienda y el control de nosotros. Exacto. Como cuando te vas de vacaciones y te manejan hasta la vacación de ¡Párense, hagan ejercicio! Sí, sí. ¿Qué onda? ¿Un bootcamp, quieres decir? Exacto. Ok, perfecto. Oye, y ya, Rafa, yo para cerrar, porque ya nos vamos a tener que ir y te quiero preguntar a ti como actor cubano, que refleja un poco lo que está sucediendo en esta película, ¿qué pasa con tu llegada a México cuando llegaste? No sé si tengas mucho tiempo acá o poco. ¿Cómo te recibe nuestro país? O sea, hablando de cómo somos ajenos, de pronto también, a otros seres humanos. ¿Cómo te recibe nuestro país? Bueno, yo llevo seis años ya viviendo en México. Sí, ya un rato. Y digo, México es un país que se caracteriza por recibir muy bien al extranjero. Obviamente siempre hay como esa confrontación de culturas y tal, y uno llega y obviamente te tienes que adaptar y todo, pero... Es un país que abraza. O sea, sí, además, o sea, me ha enseñado muchísimo, o sea, me ha recibido, te digo, con los brazos abiertos, he hecho muchísimos amigos, he tenido la suerte de hacer proyectos, o sea, bellísimos y hermosos, y le agradezco a este señor que está aquí y, por supuesto, a Juan Manuel Bernal, que es un actorazo. Eso te quiere decir, el gremio artístico también te ha dado la bienvenida. Sí, claro que sí, claro que sí. Estoy tremendamente agradecido. Oye, y esto, de verdad, este cuadro, si podemos abrir la toma, esto representa éxito, así que hay que ir a verlo. Por supuesto, este 17 de enero es viernes, así que aprovechemos para ver Cine Mexicano, que sin duda ya está rompiendo maíz. Eso sí. Eso es todo. Muchísima suerte, Álvaro. Y ahora encontrarnos aquí, pues darnos este pequeño espacio. Gracias. Es un placer estar con nosotros. Vete viendo una semana cuenta. Gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro.